Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, agradecemos además que nos acompañan en esta mesa principal la presencia de los medios de comunicación, para referirles que como todas y todos ustedes conocen de acuerdo al pasado estudio de medición de pobreza realizado por Coneval en la Ciudad de México y demás entidades federativas, pues esta Ciudad de México presentó resultados positivos en esta medición en cuanto a la disminución de la pobreza extrema, la pobreza extrema está principalmente ligada con el tema de carencia alimentaria, es decir el acceso alimentario por parte de personas, de población en situación de alta vulnerabilidad. Esto quiere decir que una tercera parte de personas que se encontraban en situación de pobreza extrema en la pasada medición en 2012, ahora en esta reciente medición ya no están en ello, es decir un 31.3% de las personas ya superaron esa línea de pobreza extrema y esto obedece a un sistema integral de políticas en materia de desarrollo social que el gobierno de la Ciudad de México a cargo del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa ha instrumentado y principalmente obedece también a todo el esquema de política social alimentaria que ha desarrollado la ciudad. Por instrucciones del doctor Miguel Ángel Mancera ahora pasaremos a otra etapa, es decir continuaremos para que cada vez se acorte el número de personas en pobreza extrema de la ciudad pero además transitaremos a una nueva etapa en donde se distinguirá por lo siguiente. Como ustedes saben la política alimentaria de la ciudad se constituye del programa Alimentate de los comedores públicos y de los comedores comunitarios en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social y de los comedores populares y los desayunos que lleva el sistema DIF-DF a cargo del maestro Gustavo Gamariel Martínez Pacheco. Yo les trataré lo relacionado el día de hoy a los comedores públicos y los comedores comunitarios. Decirles que vamos a dar diversos anuncios, el primero de ellos es que la meta que tenemos en cuanto a comedores comunitarios para el año 2015 es de 210 comedores. Tenemos 203 en operación y ahora lo que haremos es que los próximos comedores tanto para alcanzar las cifras de 210, es decir 7 comedores más, como aquellos que por alguna razón dejen de operar y vuelvan a ser sujetos a una nueva adjudicación para su operación tocarán el tema del empoderamiento económico de la mujer en la Ciudad de México. Y para ello, de la lista de cerca o de más de 700 peticionarios para abrir un comedor público se asignarán preferentemente a aquellos comedores públicos que sean administrados y operados por mujeres. ¿Qué significa esto? Que buscaremos que las mujeres entren en ese sistema de empoderamiento económico, que tengan ya finalmente esa autosuficiencia económica que les permite estar en un plano de igualdad respecto al goce de derechos. Para ello hemos solicitado al Instituto de Prevención y Erradicación de la Discriminación en la Ciudad de México, aquí está Jacqueline Loaz, que es nuestra titular de COPRES-DF, para que conjuntamente con el Instituto de las Mujeres den un curso de empoderamiento, un curso para que las mujeres puedan operar y administrar estos próximos comedores comunitarios que se abrirán. Y por otro lado, vamos a pedir a la Secretaría de Finanzas, que también sea complementada esta formación, con un curso en materia de administración de negocios y cumplimiento de obligaciones fiscales. Con ello esperamos continuar participando en la instrucción que nos dio el jefe de gobierno en la pasada sesión del Instituto de las Mujeres, donde nos pidió que todas las acciones de gobierno se orientaran al empoderamiento de la mujer y en este caso al empoderamiento económico. Segundo, vamos a trabajar con la academia de manera muy importante, vamos a trabajar con las instituciones académicas para dos situaciones. Primero, el contenido y alcance nutricional de los platillos que se están sirviendo en nuestros comedores. Como ustedes saben, el requerimiento calórico de hombre y de mujer está fluctuando dependiendo del sexo. En el caso de los hombres son hasta 2.500 calorías, en el caso de las mujeres es entre 1.500 y 2.000, y la comida, que son las raciones que se sirven en nuestros comedores, es el 30% de la energía que el ser humano necesita para el día. Entonces, por eso, estas raciones que se sirven de lunes a viernes en nuestros comedores deben de contener por lo menos ese contenido calórico, un contenido y alcance nutrimental, en donde se balanceen perfectamente todos los componentes de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos necesarios para el consumo de las personas que acudan ahí, pero además lo vamos a hacer con variedad, lo vamos a hacer con diversidad, es decir, platillos para que todas y todos los que acudan a esos comedores se sientan satisfechos con el sabor de lo que comen y sobre todo con ese toque que quienes administran y operan los comedores del año. Como podrán ver, el día de hoy, tanto los comedores públicos como los comedores comunitarios están presentando qué es lo que preparan y bueno, trabajaremos con la Universidad Autónoma Metropolitana, agradezco a la maestra Claudia Arradilla su presencia, y con la Universidad Iberoamericana, con la Universidad de Lucilena Moreno, Holanda para complementar con estas dos universidades el contenido y alcance calórico, nutrimental de los menús que se están sirviendo y realizar prácticas profesionales de las y los pasantes en las carreras de nutrición, ese es el nombre de las carreras, para que estén en contacto con los comedores. El segundo punto es que trabajaremos con la iniciativa privada, el día de hoy nos acompañan dos chefs, el chef Rodrigo Reyes y la chef Mabel López, a quienes agradezco su presencia, y la intención es tener este acercamiento pues para ir generando en un futuro un recetario que pueda ser común y pueda ser adoptado por los comedores, sobre todo por quienes preparan los alimentos. Y para ello, bueno, el día de hoy vienen para degustar, queremos el día de hoy compartirles el conocimiento que tienen las personas que operan los comedores. Y otro punto importante dentro de esta política social es que el jefe de gobierno nos instruyó a una evaluación profunda, completa, y que retroalimentara las acciones que tenemos en esta materia. Y para ello, pues nos acompañan hoy tanto nuestro director general de Evalúa como las y los consejeros que estarán a cargo de esta evaluación. Ellos explicarán en qué consiste esta evaluación y la intención principalmente es que sepamos cómo ir orientando nuestra política alimentaria dentro de un sistema integral de protección social de la Ciudad de México para alcanzar las metas ideales que nos siguen poniendo como cabeza en la aplicación de políticas públicas, como cabeza en el combate a la pobreza extrema alimentaria y como referencia en el desarrollo de un toque, podríamos decir, de identidad que da la Ciudad de México en cuanto a la preparación de los alimentos, en cuanto al servicio. Los comedores comunitarios, los comedores públicos se han convertido en un sitio de reunión y de cohesión social. Ahí acuden a comer los niños, las niñas que estudian, los adultos mayores, las personas que trabajan. Nuestra intención para el próximo año, así lo trataremos con el Secretario de Finanzas, es abrir más comedores públicos, abrir más comedores comunitarios, llegar con más apoyos del programa Aliméntate, que es el tercer componente de nuestro sistema alimentario, para poder abarcar de mejor manera, con mayor amplitud, pero sobre todo con una calidad en cuanto a los alcances nutrimentales, a los alcances calóricos, y por qué no, en cuanto al sabor y la calidad de los alimentos que se preparan. Yo les agradezco y continuaremos con la presentación. Muchas gracias.